¡Suscríbete al canal! 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 Yo me muero de tristeza La mujer que yo quería Ya nunca volverá Ella es cierto, era bonita Por eso yo la quería Con ella me iba a saltar Ella es cierto, era bonita Por eso yo la quería Con ella me iba a saltar Ahora que de ella me acuerdo Nomás me pongo a pensar Recordando aquellos días Cuando ella me dejó Y no la puedo olvidar Recordando aquellos días Cuando ella me dejó Y no la puedo olvidar No, no la puedo olvidar No, no la puedo olvidar Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No se preguntarás de mí No pensabas de mí No pensabas de mi amor No pensabas de mí No pensabas de mí Y te llevaste también, y te llevaste también toda la vida. No pensaste. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, este ritmo traducal, vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, este ritmo traducal, pasito para adelante, pasito para atrás, moviendo la cintura para allá y para acá, pasito para adelante, pasito para atrás, moviendo la cintura para allá y para acá, vamos a bailar con Ana y Emoción, ya le está tocando su brujo Marisol, vamos a bailar con Ana y Emoción, ya le está tocando su brujo Marisol, pasito para adelante, pasito para atrás, moviendo la cintura para allá y para acá, pasito para adelante, pasito para atrás, Volviendo la cintura para allá y para allá Vamos a bailar, vamos a gozar Este es nuestro ritmo, nuestro ritmo es traducal Vamos a bailar, vamos a gozar Este es nuestro ritmo, nuestro ritmo es traducal Pasito pa' delante, pasito para atrás Volviendo la cintura para allá y para acá Pasito pa' delante, pasito para atrás Volviendo la cintura para allá y para acá Vamos a bailar con Ana y Emoción Ya le estás tocando el grupo Marizón Vamos a bailar con Ana y Emoción Ya le estás tocando el grupo Marizón Pasito pa' delante, pasito para atrás Volviendo la cintura para allá y para acá Pasito pa' delante, pasito para atrás Volviendo a la habitura para allá y para acá En este recuerdo quedó, al recordar el amor De aquella mujer que amó, que me dejó enloquecer Y ahora vivo en el mundo, recordando tus recuerdos Yo la arrollaba en mis brazos y la besaba por verla Y con suelo es la botella, copas y copas por ella Con la lima de mis ojos y ahora vivo por ella Y ahora vivo en el mundo Recordando sus recuerdos Yo la arrollaba en mis brazos y la besaba por verla Y con suelo es la botella, copas y copas por ella Con la lima de mis ojos y ahora brindo por ella El rico lo tiene todo y el pobre no va a servir Que ver que no tiene nada, no más va a poder vivir Que ver que no tiene nada, no más va a poder vivir El rico es lo que me queda, que a mí no me quitan El rico es lo que me queda, que a mí no me quitan Y el rico ya te escondiendo que le vayan a quitar No es bueno ser orgulloso ni malo con las personas Y al cabo que en esta vida la muerte nadie perdona Y al cabo que en esta vida la muerte nadie perdona No es bueno ser orgulloso ni malo con las personas El rico lo tiene todo Y el pobre lo más ser El rico lo tiene todo Y el pobre lo más ser De ver que no tiene nada No más pa' poder vivir De ver que no tiene nada No más pa' poder vivir El consuelo que me queda Que a mí no me quitan El consuelo que me queda Que a mí no me quitan Y al rico que ande escondiendo Que le vayan a quitar Y al rico que ande escondiendo Que le vayan a quitar No es bueno ser orgulloso Ni malo con las personas No es bueno ser orgulloso Ni malo con las personas Y al cabo que en esta vida La muerte nadie perdona Y al cabo que en esta vida La muerte nadie perdona ¡Mi amor! ¡Mi amor! de Marisol. Escribo estas tristes líneas, con cariño y mucho amor, con lágrimas en mis ojos, con ese amargo dolor, estoy sufriendo mi vida, y en ti no puedo vivir. Si ya no vuelves conmigo, si ya no vuelves conmigo, mejor prefiero morir, adiós, pedazo de mi alma, tú eres todo mi existir. No seas ingrata conmigo, no seas ingrata conmigo, vente conmigo a vivir. ¡Oh, amor! ¡Cuánto, pero cuánto dolor! Escribo esta tristes líneas, con cariño y mucho amor, con lágrimas en mis ojos, con ese amargo dolor, estoy sufriendo mi vida, y en ti no puedo vivir. Si ya no vuelves conmigo, si ya no vuelves conmigo, mejor prefiero morir. Adiós, pedazo de mi alma, tú eres todo mi existir. No seas ingrata conmigo, no seas ingrata conmigo, vente conmigo a vivir.